... Elegimos charlar con altura de por medio... ...en esta terraza Vanessa Aibar se acerca al mundo... ...aun cuando la realidad se para sin previo aviso... ...en estos largos meses su trabajo está siendo... ...igual de productivo que enriquecedor... ...con los años esta artista ha conseguido desarrollar... ...la capacidad de proporcionar a su cuerpo... ...esas herramientas, ese lenguaje que necesita... ...para poder mostrar lo que es... ...en cada proyecto que habita. Estoy muy bien, es verdad que hace ya mucho tiempo... ...que hago terapia, que me pillo además justo también... ...como un proceso vital de cambio... ...en todo este momento de la pandemia... ...y eso también me ha ayudado a gestionarlo todo... ...y a poder distanciarme... ...de lo que sucede fuera con lo que sucede dentro... ...me da la sensación de que estoy viviendo como... ...muy presente... ...porque me hace estar conectada a lo que me está sucediendo... ...cada día... ...sufrí varios procesos... ...imagino que como todo el mundo... ...al principio fue... ...muy desolador, muy frustrante... ...creía que había perdido la... ...como si hubiera perdido mi momento, mi carrera... ...se hubiera hundido en un día, ¿no?... ...me pasó una cosa muy bonita... ...y que tiene que ver a propósito de la videodanza que... ...que grabé aquí... ...y es que bueno, hicimos un proyecto colaborativo... ...no teníamos ninguna dramaturgia, ningún planning... ...de hecho, todo se hizo a ciegas... ...yo no sabía si lo que estaba haciendo... ...estaba bien o mal o para qué servía, ¿no?... ...pero sabía que había un objetivo en común. La fascinación que tengo por la estética... ...y por sacar peculiaridades... ...la tengo hace tiempo... ...y es cierto que me he dado cuenta y he reconocido... ...que en perfilar ese tipo de formas... ...puedo sacar realmente perfiles que son interiores míos... ...¿qué mujer soy o qué mujer quiero plantear?... ...es una cuestión de género en el escenario... ...y por otro lado también, ¿qué flamenco ahoga? Estamos viviendo un momento... ...en el que las líneas que separan cualquier disciplina... ...son bastante difusas... ...creo mucho en la intuición... ...es cierto que la intuición no aparece... ...si no hay un trabajo previo... ...que pueda sustentar y dar peso a todo ese trabajo... ...yo funciono mucho también por imágenes... ...que de repente las voy viendo y es como... ...es que veo esta imagen y me viene como en un momento... ...muy evidente, ¿no?... ...entonces lo dibujo, lo apunto... ...pero sí, confío mucho en ese background que se forma atrás. La Reina del Metal es un proceso que se ha hecho... ...íntegramente online... ...la creación ha sido maravillosa... ...ha sido también bastante experimental... ...porque no sabíamos cómo se hacía esto... ...es verdad que mi compañero Enric Monfort... ...es un pedazo de músico... ...y además una persona muy sensible a... ...a la creación y a la creación... ...en relación al cuerpo y a la danza. Este fin de semana estoy en Jerez... ...con Carmen Linares... ...en su 40 aniversario... ...yo la considero mi mamá artística... ...porque ha sido como la primera figura... ...que me ha colocado en un sitio... ...y me ha dado la oportunidad de ponerme delante... ...y enfrentarme... ...a todo el público... ...y además como... ...regalándome... ...su presencia y su voz. ...se presenta un año muy bonito... ...a nivel creativo... ...como dice un amigo mío... ...cuándo has estado mejor que ahora... ...no... ...y tiene que ver con esa parte... ...emocional de... ...de sentirme centrada... ...de sentirme... ...pues más lúcida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!